Pese a la campaña de desprestigio en contra de Adrián Avellaneda para impedir que sea el representante del Poder Legislativo en el Consejo del Poder Judicial, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no retirará su propuesta, afirmó su coordinador Eduardo Orihuela. Orihuela lamentó que se intente lastimar las relaciones en el Congreso con campañas negras y sostuvo que Avellaneda es una de las personas que hoy en día mejor conocen el sistema oral y adversarial, ya que fue enlace del Congreso en el Poder Judicial. Por más de siete años y participó en la implementación del nuevo sistema, además de que tiene maestría en Derecho Constitucional. Avellaneda es una persona con todas las acreditaciones y no vamos a permitir que lo desacrediten quienes piensan que las sillas tienen dueño, indicó el legislador, quien dijo estar seguro de que el dictamen ya aprobado en la Comisión de Justicia será avalado por el Pleno de la 74 Legislatura en próximos días. Hay un tema a favor de él que pudiera sancionar hasta algunos funcionarios y nosotros en el PRI lo que creemos es en la ley, no creemos en los supuestos o en los dichos o en lo que haya. Hoy cualquiera puede revisar su situación jurídica en el portal de la función pública y se dará cuenta de que no hay ninguna inhabilitación como malamente han querido establecer algunos. Yo creo que esto es un tema que lastima las relaciones del Congreso porque se inventan cuestiones que no son reales y los diputados lo que tenemos que tomar es la realidad, lo que tenemos que tomar es lo que está jurídicamente establecido y a través de eso pues tomar las decisiones. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.